Hola Muy buenas a todos Soy Essina y estoy aquí para haceros Este es Vinny enseñándoos una compra que es el remolque del coche que viene con un conductor y bueno os voy a enseñar como lo abro bueno aquí para que veáis como lo voy deshaciendo poco a poco y bueno le dejo el tal esto las cuadritas que lo enganchan y volveremos cuando ya esté esta buenas buenas aquí estamos de nuevo y bueno aquí ya está lo he sacado totalmente y aquí os enseño el coche que rueda muy bien tiene la puertita los dos abren y cierran tiene tres asientos y esto también abre y cierra un super maletero y bueno y bueno este vamos a buscar un bote de mi nueva adquisición y nada os presento el coche y los chicos se llaman y bueno y nada más que no siempre hacer hacer este pequeño un bote nos vemos hola mis queridos caballistas estoy Yesina y aquí estoy en un nuevo unboxing de mi nueva compra en la tienda de Minimon que es donde yo compro aquí tengo una silla con su mantita que es de doma mi punto de vista de aspecto es de doma normal aunque también podría ser de salto con su caballita y todo cuando la abrieron la revelais y aquí tengo el otro remolque que hace conjunto con el coche que me compre allí que bueno os enseño donde lo tengo un momento ahí lo tengo no se ve muy bien pero ahí está y bueno no me gusta hacer ningún corte pero creo que lo tendré que hacer para abrir y las cositas y enseñaros la mejor aunque el remolque ya estoy viendo que tiene lo mismo que el otro aquí para guardar la silla y eso y bueno supongo que será el mismo mecanismo aunque estoy viendo que aquí dentro no se puede ver no se ve uno de los dos caballos así que no se sinceramente no lo se sinceramente no lo se aunque en sí parece muy muy igual al otro y nada ahora mismo voy a abrir esto aquí tengo las tijeras para ir abriéndolo y nada ahora volveremos con o no aquí aquí ustedes vean como lo abro esteante no tiene mucho troco y aquí estamos con la cabezada como pueden ver muy bonita negra y la silla y bueno vamos a seguir abriendo esto que supongo que tendrá alguna manera igual que el otro que abrí ayer un momento creo que voy a cortar para esto si no creo que voy a hacer un corte solo voy a enseñar un poco como es y nos vemos cuando ya lo haya abierto ah lo he visto en mi nueva agenda super chuli eh para el año que viene y bueno nos vemos o no ya no chao ya ni